Música Amigos queridos, sean bienvenidos esta nueva semana a su programa Cita con tu Médico. Estamos en la semana 21 del Tiempo Ordinario y la lectura de este día corresponde al Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo y la menta del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tendrían que practicar, sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y jodicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará siempre limpio por fuera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, bastante duro, en que Jesús reprocha seriamente que aquellos que estaban, que tenían que hacer cumplir la ley, se ocupaban de minucias, o sea, de detalles que eran importantes para la ley judía, pero que junto a esos detalles que se cumplían escrupulosamente, había un olvido para practicar lo que era de gran importancia. Dice, dice, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cuando hablan de la justicia, hablan también del derecho. O sea, la justicia está unida al derecho y a la ley. Entonces, dice que se preocupaban mucho de pequeños cumplimientos que eran importantes, ya digo, pero olvidaban de otros. De tal manera que esta tendencia a implantar la justicia y la ley que es necesaria para que las sociedades funcionen y se mantengan dentro de una convivencia sana, es necesaria. Y junto con la justicia debe estar la compasión y la misericordia. Ese es el llamado que Jesús nos hace a todos nosotros. A que cumplamos con la ley de Dios, hay que cumplirla, no hay que exaltarse ningún mandamiento, porque todos los mandamientos están basados en la verdad. Y al mismo tiempo, vivamos una vida de justicia, de misericordia y con esperanza de que viviendo así el mundo será mejor. La vida actual hace que las personas a veces perdamos ese camino o esa opción por la misericordia y por la justicia. Sobre todo en un mundo en que cada vez es más difícil vivir, porque la violencia, todas estas corrupciones, estos asuntos políticos y narcotráficos nos decepcionan como personas sobre si tiene sentido o no vivir dentro de la ley y la legalidad. Porque parecería que los que queremos vivir dentro de la ley y la justicia pasamos por unos verdaderos tontos, cuando otros que no cumplen ninguna ley aparentemente son aquellos que les va mejor. Jesús nos llama a que permanezcamos dentro del cumplimiento de la ley que es necesaria y para nosotros la ley de Dios que son los mandamientos. Y además nos pide que, junto con ese cumplimiento de la ley, demos un paso más. El paso del amor, de la misericordia, de la generosidad, de ser solidarios unos con otros. Pequeños gestos de solidaridad que se pueden tener con determinadas personas en un momento dado, pueden ser decisivos para que esa persona pueda en ese momento salir adelante o sencillamente ya se desanime y se hunda. No olvidemos que el Señor nos pide que en nuestra comunidad cristiana, en esa comunidad que nos ha tocado vivir, pensemos también que no solo vivimos este momento, este presente, sino que también trascendemos hacia la eternidad. Este presente es el que nos permite hacer las acciones concretas necesarias para poder ir haciendo esa trascendencia hacia la eternidad. Este evangelio por eso nos ayuda a ser un poco más generosos y también esto del juicio, no juzgar con tanta dureza que a veces, aunque no lo querramos, ocurra. El día 26 de agosto tenemos la fiesta de Santa Teresa de Jesús Yornet. Teresa de Jesús Yornet e Ibarz nace el 9 de enero de 1843 en Aitona, Lérida, en el seno de una familia de agricultores profundamente cristianos. Ella cursaría estudios de magisterio y ejerce como maestra durante muchos tiempos en Barcelona. En 1968 decide ingresar al monasterio de Clarisas de Briviesca en Burgos, pero luego, por motivos de salud, tuvo que abandonarlo. Durante algunos años recibía esta educación espiritual por un tío suyo, el padre Francisco Jesús María y José Palau, que era un carmelita descalzo, que estaba exclaustrado. Un celoso misionero, un gran contemplativo y un gran militante también de la fe, que crearía diversas instituciones de enseñanza. Algún tiempo Teresa trabajó en las escuelas de este padre Palau, pero después, cuando el padre fallece, ella se desliga un poco de estas actividades. Una cosa, una circunstancia providencial, como son muchas en la vida de los religiosos, en el año 1872, en Huesca, entra en una relación, porque conoce a un sacerdote, el padre Pedro Yacera, que le dice que él tiene la idea de fundar un sitio para los ancianos desvalida, junto con otro sacerdote, el padre Saturnino López Novoa. En ese momento Teresa se da cuenta que ese es el camino de su vida y se ofrece para ser colaboradora de esta nueva empresa, uniéndose a las primeras aspirantes de este nuevo instituto, fundado en Barbastro el 3 de octubre de 1872. Posteriormente sería nombrada con carácter provisional como superiora de ese sitio y por lo tanto se convertiría en fundadora de las hermanitas de los hermanos desamparados. Posteriormente la fundación sería llevada a Valencia y emite su profesión de fe el 29 de noviembre de 1874 y los votos perpetuos el 8 de diciembre de 1877. Sería nuevamente nombrada directora general y por varios periodos, hasta la última renovación del periodo, que ya no lo podría terminar porque muere en Liria, Valencia, el 26 de agosto de 1897. A la fecha de su muerte se habían fundado 103 casas asilos en toda España y en América y también habían aumentado el número de hermanitas que pertenecían en esa congregación. Sus restos mortales están en Valencia, en la casa madre de la congregación, donde hay un gran culto por esta religiosa que sería beatificada por Pío XII el 27 de abril de 1858 y canonizada por Pablo VI el 27 de enero de 1974. Su fiesta establecida para el 26 de agosto. Solo recordar que aquí en Guayaquil tenemos una casa de adultos mayores que es el Hogar San José en Guayaquil. Este hogar tiene por misión acoger a los ancianos más pobres y ofrecerles un ambiente familiar para atender sus necesidades materiales, espirituales y afectivas. Santa Teresa decía que cuidar los cuerpos para salvar las almas. Este hogar tiene más de 65 años, tiene muchos años aquí y atiende a personas adultos mayores de más de 65 años que no tienen cómo cuidarse solos. Viven alrededor de los 150 ancianos que reciben alimentación, vestuario y atención médica tanto por las religiosas como por voluntarios. Por eso es que los gastos de este asilo son altos y por eso sería bueno cuando hay la oportunidad hacer donaciones no solo en dinero que también es importante sino también pues por ejemplo en pañales, cosas de limpieza, medicinas. Ropa para poder seguir atendiendo adecuadamente a estos ancianitos que aquí viven bajo esta protección de las hermanitas que cuidan a estos mayores. El día 27 de agosto, o sea el día de hoy, se celebra la fiesta de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Santa Mónica es la perfecta figura de la madre que siempre ruega por sus hijos, que ruega por los maridos, que ruega por toda la familia, que ruega por los pecadores que necesitan conversión. Ella se hace famosa por haber sido la madre de San Agustín y por haber logrado la conversión de su hijo. Ella nace en Tagaste, en el África del Norte, cerca de Cartago, en el año 332. Sus padres encomiendan la formación de ella y otras hijas a una mujer muy religiosa y también de gran disciplina. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un hombre llamado Patrice. Este hombre era un buen trabajador, pero tenía un terrible mal genio. Además, era jugador, era mujeriego y no tenía ningún deseo de religión ni de espiritualidad. Por lo tanto, en este matrimonio, Mónica sufrió muchísimo. Y por 30 años tuvo que aguantar toda esta ira de su marido, aunque dicen que jamás la golpeó. Nunca levantó la mano contra ella. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos hijos menores fueron la gran alegría y consuelo de ella. Pero el hijo mayor, que se llamaba Agustín, la hizo tener muchos sufrimientos por muchos años. Sabemos, pues, que la vida con su marido no había sido nada fácil. Pero Agustín, que era el hijo mayor, también que había crecido en ese ambiente en que veía a su padre en esta vida de displicente, no le interesaba para nada el asunto espiritual. Sí estudiaba porque era sumamente inteligente y por eso tenía unos estudios de filosofía, literatura y oratoria. Pero estudiaba para sacar buenas notas y luego para también ser brillar en las fiestas sociales. En la parte física se esmeraba mucho en hacer ejercicios. Pero en lo que se refería a la salvación de su alma no le interesaba nada. Al morir su padre, él tenía 17 años, Agustín, y su madre recibía cada vez noticias más difíciles porque su hijo llevaba una vida poco santa. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, Agustín se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico. Luego de que sanó, se olvidó de todos sus propósitos. Posteriormente, Agustín entraría a una secta llamada de los maniqueos, que decía que en el mundo no lo había hecho Dios, sino el demonio. Y Mónica entonces, que escuchó esto, que era una mujer de mucha fuerza también, lo echó de la casa, le cerró las puertas y le dijo que no iba a vivir ahí un enemigo de Dios. Luego, la madre de San Agustín, Mónica, tuvo un sueño en el que se vio que ella estaba en medio de un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Y en ese momento se le acercaba un personaje resplandeciente que le decía, tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo, lleno de orgullo, que significaba que ella se iba a convertir como él a esta corriente. Ella le dijo, en el sueño no me dijeron que mamá iría a donde su hijo, sino que su hijo volvería contigo. Esta respuesta de la madre hizo que Agustín considerara que esto había sido un inspirador del cielo y sucedería esto en el año 437 y aún faltaban nueve años para la verdadera conversión. En alguna ocasión, ella le comentó a un obispo que llevaba muchos años rezando, ofreciendo sacrificios, haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de su hijo Agustín. Y le dijo al obispo, esté tranquila, es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Eso la llenó de esperanza. Cuando Agustín tenía 29 años, va a Roma a clases, a dar clases y también era un doctor, la mamá se propuso irse con él a Roma para librarlo de los peligros. Pero Agustín le hizo una jugada tramposa. Al llegar junto al mar, le dijo a la madre que vaya a rezar al templo mientras él iba a visitar a un amigo. Y lo que hizo fue que se subió solo en el barco y partió junto a Roma sin ella. Pero como a la madre era una mujer de armas a tomar, sencillamente cogió otro barco y lo siguió hasta Roma. Posteriormente, en Milán se encontraría con un famoso santo, San Ambrosio, orbispo de la ciudad de Milán. Y ahí encuentra un hombre lleno de sabiduría y de bondad que la guiaría a ella, a la madre, con prudentes consejos. Agustín se quedó impresionado también de la personalidad de San Ambrosio y empieza a escucharlo con cariño, a ir cambiando poco a poco y se empieza a entusiasmar por la fe católica. En el año 387, Agustín lee una frase de San Pablo y siente una cuestión extraordinaria que lo lleva a cambiar de vida. Dejó la vida con una mujer que tenía ahí, dejó vicios y malas costumbres y se hizo bautizar. Es así como ocurre la conversión que tanto anhelaba su madre y ella dijo entonces, ahora sí podré morir tranquila porque sencillamente ya la conversión de su hijo había ocurrido. Luego de esta conversión, ella enferma, le da una fiebre muy alta, a los días muere y lo único que pedía es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Muere en el año 387 a los 55 años de edad. Santa Mónica es el ejemplo de las madres que siempre cuidan y oran por sus hijos, como he dicho, por sus esposos, por sus nietos, por sus hermanos, por sus sobrinos, por toda la familia y por todos aquellos que consideren que necesitan de la ayuda de Dios. No olvidemos pues que la oración siempre es escuchada por el Señor. Tengamos plena confianza de que esa es la maravillosa oración es que da el fruto. No sabemos en qué momento ni de qué forma, a veces de unas maneras inesperadas, pero hay una respuesta de Dios a tanta oración, sobre todo si lo hace una madre. Vamos a hacer una pausa antes de iniciar la siguiente parte del programa. Los espero. Gracias. La canción es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús, que ilumina todo hogar, la voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito. Ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La Voz de María La Voz de María quiere regalarte 5 mil dólares y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización, porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de 10 dólares te puedes ganar un primer premio de 5 mil dólares, un segundo premio de mil dólares o un tercer premio de 500 dólares. El sorteo será transmitido por todas nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda, que La Voz de María cuenta contigo. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización. Haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas. Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049-16-100. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de La Voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él que es tan generoso o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio en las cuentas de ahorros, número 153-111-39, a nombre de Ramorza. Y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Si esta radio sostenida por ti, Dios la va a bendecir y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Zipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional Gracias amigos, estamos de regreso. Esta semana he traído el tema que está muy actual, que es la viruela del mono. Con una, para un poco actualizado, de lo que se está viviendo aquí en el Ecuador últimamente. Recordemos que esta viruela del mono vuelve a estar en el foco de varios países por brotes que se han dado en esta última semana. No solo en África, sino ya también en Europa, Estados Unidos e incluso en América. Es así que la OMS declara como una enfermedad de emergencia internacional de salud pública. La OMS afirma que esta vez los brotes no son consecuencia de la circulación de una misma variante del virus, que hay una nueva variante y que esta nueva variante tiene mayores niveles de riesgo y de contagio, mientras que la variante anterior era más una variante que se transmitía más por la vía sexual. La variante nueva, esta clado 1, es una variante más contagiosa y peligrosa. Entonces, hagamos un poquito de historia. Esta viruela del mono se la detecta en el año 1970 en humanos. La viruela del mono existía en los monos, pero se la detecta en humanos en el año 1970 en África, en Zaire. Y es una enfermedad que se propaga del animal al humano y luego también se puede transmitir por contacto físico estrecho de una persona que está infectada con el virus. Tenemos casos en toda Sudamérica, sobre todo en el año pasado ya hay casos que en Brasil 702 casos, Colombia 109 casos, Perú 77 casos, Argentina 18 casos y en el Ecuador hubo también algunos casos que no están muy claros. Lo importante es que en el año 2024, o sea, agosto de 2024, los casos de viruela en el mundo han aumentado exponencialmente. En África, que es el sitio de origen, muchos, miles, también con muertos. Y lo que llama la atención es que se presentan ahora en Europa y en América del Norte, o sea, en Estados Unidos y Canadá, y también en América del Sur, en el Ecuador. En el Ecuador se ha dicho que en el año 2022 se han presentado casos y que estos casos que se presentaron en el 2022 se presentaron en varias provincias, Pichincha, Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Axoay y Tunguragua, pero también en Imbabura, Santo Domingo, Chimborazo, Manaví, El Oro, Santa Elena, Esmeralda y Loja. En el año que está en curso se habla de que hay unos 8 o 10 casos que ha dicho el ministerio, pero realmente no tenemos una cifra exacta de los nuevos casos que se han producido durante este año y cómo se está distribuyendo en todo el país. Importante saber que la viruela sísmica es causada por el virus de la viruela sísmica del género ortovirus de la familia Poxviridae. Es una zoonosis, o sea, es una enfermedad que parte de los animales, una zoonosis vírica que está, se presenta en las zonas de la selva tropical del África Central y Occidental. Sin embargo, esta viruela sabemos que ahora se ha ido expandiendo a diversas partes del mundo. Siendo que es una virosis zoonosis, o sea, que parte de los animales produce también unos síntomas de la viruela que eran parecidos a aquellos de la viruela que conocimos en el pasado. Recordemos que la viruela humana, aquella viruela, en el año 1980 se considera que estaba erradicada al mundo después de haber hecho una vacunación a nivel mundial. Todos los niños tenían en su esquema de vacunación y también algunos adultos la vacuna contra la viruela. Recuerdo que yo era pequeña cuando me vacunaron para la viruela. Entonces, en el año 1980 se consideraba que toda la población estaba vacunada contra la viruela. Por lo tanto, no había casos ya activos de viruela en el mundo. Posteriormente se supo que había pequeños focos en localidades donde probablemente no se había hecho la vacunación, pero se iban combatiendo y se iba vacunando todas esas poblaciones. Posteriormente, lo que ocurre es que al dejar, no haber viruela, ya no se sigue vacunando contra la viruela porque era una enfermedad que ya no estaba, no aparecía. Y entonces, es posterior a esto que se identifica que hay animales que tienen esta enfermedad y que es posible que las transmita a las personas. Esta viruela de los animales también puede afectar ardillas, ratas, lirones, primates, o sea, monos. Y otras especies. Y la manera en que las personas entran a vivir a los hábitats donde están estos animales pueden tener la posibilidad de contaminarse con la viruela. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela? Siendo que es una enfermedad viral, hay fiebre, hay erupción de la piel, que es lo característico de esta enfermedad, y inflamación de los ganglios linfáticos. Es una enfermedad autolimitada de dos a cuatro semanas, sin embargo, puede haber casos en los cuales sean muy graves e incluso haya muerte. También hay que decir que este virus se transmite por contacto estrecho de una persona que está infectada o un animal que está infectado por las gotitas respiratorias y por los materiales que pudieran estar contaminados, o sea, toallas, sábanas, todos los que son objetos de cama o ropa. También hay que decir que esta viruela sísmica, o sea, de los sismios, se parece mucho a la viruela que se conocía anteriormente. La viruela, conocida anteriormente, era una enfermedad también muy agresiva y que podía ser mortal, pero se cree que como las vacunas que se usaron hasta 1980, un poco antes, protegieron a las personas no solo de la viruela humana, sino también de esta viruela sísmica, y entonces por eso había una protección de gran parte de la población. Pero, claro, entendemos que la población nueva, la nueva que ha venido naciendo después, ya no tenían protección contra la viruela porque no había vacuna. En cuanto a los signos y síntomas, hemos dicho que tiene un periodo de incubación que es variable. Puede ser de seis días, pero también puede llegar hasta 21 días, o sea, es larga. Y se puede dividir en dos periodos. En un primer periodo en el cual los virus entran e invaden el organismo, que va desde el día cero hasta el día cinco, y ahí hay fiebre, dolor de cabeza intenso, linfadenopatía, sobre todo, inflamación de los ganglios linfáticos, hay dolor lumbar, mialgias, y una falta de energía. La persona no tiene fuerzas para hacer nada. Hay que decir que en ese momento lo que estamos diciendo puede ocurrir en muchas otras enfermedades. Hasta ese momento estamos enfermos de cualquier cosa. No podemos dar diagnóstico. Pero luego hay un segundo periodo en el cual aparecen las ampollas o las erupciones cutáneas, que es entre el tercero y el quinto día después de que está la fiebre. Y esas erupciones aparecen sobre todo en la cara, en las extremidades, brazos, y en el tronco. En el 95% de los casos toca la cara. Las palmas de las manos y las plantas de los pies en un 75% de los casos. Y también puede afectar las mucosas. Las mucosas de la boca pueden afectar los genitales. Y algo muy grave puede afectar la córnea de los ojos. La erupción primero son unas pequeñas máculas. Luego, estas máculas crecen un poquito y se hacen unas pápulas. Y luego aparecen unas vesículas con un líquido claro. Estas vesículas, luego este líquido se hace pustuloso. Y luego se secan y se caen. Por lo tanto, las lesiones pueden ser muchas. Cientos en el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo. Y luego puede ser que en las situaciones más graves, partes de la piel también se lesionen y como que se desprendan. Como sabemos que es una enfermedad autolimitada entre dos a cuatro semanas, depende mucho también de la edad de los pacientes. Los niños son más sensibles. Y también qué tan expuestos hemos estado a cantidad de labiremia. O sea, qué tan virulente estuvo la persona, qué nos pasó la enfermedad. También tiene que ver el estado de salud del paciente y que existieran complicaciones o no. Los que tienen una inmunidad disminuida van a tener mayores posibilidades de complicación. Por eso hay que tener en cuenta ese problema, sobre todo a las personas que tienen menos inmunidad o que tienen diabetes o que son muy mayores o cualquier enfermedad de sistema inmune. Porque las infecciones como labrón, como en neumonia, encefalitis, sepsis y, como hemos dicho, problemas de la córnea que podrían llegar a la ceguera. Las personas que tienen entre 40 y 50 años, es probable que todavía no hubieran recibido alguna vacunación contra la viruela y puede tener una cierta protección para esta enfermedad. Ahora, es importante, como hemos dicho que en las primeras etapas, es como inespecífico recordar que hay infecciones de la piel que también puede haber. Sarna, todas las piodermias, también la varicela y el sarampión tienen estos problemas de la piel y, por supuesto, las personas que alergian. Hay que decir que en este momento cursa esta enfermedad con una, no una epidemia, sino con mayores casos de varicela, que se están presentando no en las mismas personas, sino en este mismo tiempo. Ahora, es importante decir que cuando hablamos de la transmisión de persona a persona, significa que es por gotitas de la vía respiratoria que una persona que está infectada le expulsa y otro que está sano lo recibe. Y también, aquí esta enfermedad tiene una cosa variante, que es con todos los objetos que hayan sido contaminados recientemente por estas gotitas o por también las lesiones de la piel. Entonces, es importante saber también que se puede transmitir por la vía sexual. En el antiguo brote fue la vía que más causó la enfermedad por la vía sexual y también por la saliva. El diagnóstico hay que hacerlo tanto en la parte del examen físico, por los síntomas, por los tiempos, pero también por una prueba de PCR que parece que empieza a haber ya en el mercado que pueda darnos el diagnóstico si hay este tipo de enfermedad. Pero la prueba no es para todo el público porque no habría pruebas suficientes para todo el que tenga una tos, una gripe, una fiebre, sino para aquellos que tuvieran la fiebre junto con la erupción y que pueda sospechar que es una viruela sísmica. Entonces, para ellos hay que hacer la prueba. Solo para confirmarlo, ya tiene la viruela, no hay cómo cambiarlo. Sin embargo, permite hacer los cercos epidemiológicos dentro de la familia para el aislamiento de esta persona y los familiares o quienes estuvieron en contacto más cercano puedan ser observados y quizá mantenerlos un poco aislados hasta que pase el tiempo en que es posible que la enfermedad se manifieste o si ya no se manifiesta, pues no está infectada. Ahí también a lo mejor sirven las pruebas de PCR. El asunto del tratamiento significa que el tratamiento es los síntomas, tratarlos, por ejemplo, la fiebre, bajar la fiebre, hidratar al paciente porque la fiebre se hidrata y a nivel de la piel también aparecen estas como este prurito terrible que habría que tratarlo además con algún antialérgico o alguna crema con calamina para tratar de que estas no piquen tanto. Sin embargo, es importante también, si se ve que esas ampollas se infectan, usar una crema antibiótica o incluso antibióticos por vía oral para evitar que se afecten otros órganos que sean una bronquitis o una neumonia. En realidad, a medida que vayamos teniendo casos, iremos, como en otras enfermedades, aprendiendo a usar los medicamentos que sean más adecuados para controlar esta enfermedad. Existe un antiviral que se está usando ahora para estos asuntos de la viruela, pero no estaría segura si los tenemos en disposición. Bien, lo importante para poder acabar con este tema tan interesante es poder decir que la viruela no es la transmisión igual como el COVID, que era mucho más amplia y mucho más rápida. Sin embargo, es una enfermedad que, por las características, debemos tener cuidado de no contaminarnos. Es un poco, iremos aprendiendo en el camino sobre esta enfermedad y cuando sepamos algo más, se los comentaré. Agradezco su compañía en este periodo de la transmisión y los invito a que me acompañen a la última parte del programa. Gracias. La Voz de María quiere regalarte 5 mil dólares y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización, porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de 10 dólares te puedes ganar un primer premio 5 mil dólares, un segundo premio de mil dólares o un tercer premio de 500 dólares. El sorteo será transmitido a través de nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que La Voz de María cuenta contigo. Gracias amigos. Aprovecho la oportunidad para traer este tema que es dejar a taras los rencores. Cuando alguien nos hace daño es natural que nosotros tengamos enojo, rencor e incluso ahora voy a vengar a esta persona que me ha lastimado tanto. Tenemos ese primer camino si hemos sufrido una ofensa. También tenemos el camino de perdonar y seguir adelante. Sin embargo, perdonar o la idea del perdón es diferente según las personas porque implica una decisión en la cual se deja atrás todos esos sentimientos negativos, todos esos pensamientos de venganza y tratamos de seguir. A lo mejor no olvidamos, pero seguimos adelante sin alimentar esos sentimientos. Pero también puede ocurrir que a una persona se le haga difícil perdonar y luego dice te perdono, pero no lo olvido. O sea que significa que esa idea siempre está dando la vuelta y de alguna manera molestándonos porque el vivir con ese enojo, con ese deseo de venganza y de amargura nos genera también a nosotros un malestar, un malestar dentro de nuestra vida y sencillamente seguimos y seguimos rumiando ese problema en que tenemos. cuando alguien nos ha herido, cuando nos ha traicionado, cuando ha dicho algo que no era adecuado o cuando alguien se ha aprovechado de ti para conseguir el puesto que tú querías, es natural que nos enojemos incluso si es una persona muy cercana te causa dolor, te causa tristeza, eso es natural. Ahora, también puede ocurrir que tengamos deseo, le voy a hacer algo para que aprenda, o sea, alguna vengancita por ahí que salga. Sin embargo, estos sentimientos sentimientos que no son positivos y no son negativos pueden abrumarnos, sobre todo pueden quitarnos paz, pueden quitarnos energía y pueden también quitarnos la posibilidad de ver hacia adelante nuevas oportunidades. Cuando alguien decide que va a perdonar a una persona o a un grupo de personas que le ha hecho un daño enorme, se imagina las guerras, se imagina los que mueren por la violencia, las personas que, no el que muere, el que muere no tiene remedio, las personas que quedan, ir a hacer ese camino al perdón es un camino largo y difícil, pero probablemente es un camino que sea necesario a través del tiempo para poder vivir con menos estrés, con menos odio, para incluso poder tener una vida más sana porque hay personas que hasta se enferman de la presión, del corazón. Otras personas les aparecen problemas en la piel, psoriasis, enfermedades autoinmunes, por este rencor y esta sensación que nos lleva, que se lleva adentro. Cuando hablamos del perdón, hablamos de un camino. En ese camino tenemos que ir buscando o entender qué es lo que debo sanar en mí y quien necesita también ser perdonado. Por eso es que hay que saber que el perdón tiene dos personas, el que perdona y el que es perdonada. Y por eso es importante también entender o aceptar que la otra persona que nos ha hecho daño si me perdona o no me perdona ya está. Pero yo tengo que hacer ese camino y lograr tener una paz. También el hecho de querer perdonar a otra persona no significa que te reconcilies con ella porque sería lo ideal pero no siempre ocurre. Puede ocurrir que sencillamente tú en tu alma en tu corazón estés en paz con esa persona y hay que seguir adelante porque si ya ha muerto ya no puede cambiar pero si sigue en las mismas acciones la otra persona de daño bueno pues ya no podrás hacer nada por ella pero sencillamente tu vida tiene que cambiar y ya no puede vivir no puedes vivir atada a ese odio a ese deseo de venganza porque sencillamente a quien hace daño es a la persona que está en ese proceso hay beneficios espirituales en el perdón en el sentido que al perdonar nos sana internamente porque nos quita ese peso de la venganza también nos libera porque en esa situación ya no estamos atados a ese problema libera al otro también libera a quien nos ha lastimado y nos rescata de esos sentimientos negativos y probablemente si el perdón se hace de las dos partes recupera a la persona que había odiado tanto pero también así como hay beneficios el no perdonar tiene secuelas tiene secuelas emocionales emocionales que también habría que decirlas entre ellas es el estrés muchas personas incluso no pueden hacer una vida normal porque están en esa situación de rencor no son capaces de encontrar a una pareja no son capaces de salir adelante de sus trabajos porque el odio el rencor es algo como que nos va gangrenando la vida también pues puede como hemos dicho causar presión arterial alta puede dañar el corazón puede tener incluso consecuencias familiares en el sentido de que esa sensación de odio que es mía puedo transmitirlas a unas terceras personas a los hijos a los hermanos al marido y se convierte en algo que en una cuestión familiar cuando en realidad solo era conmigo Jesús nos llama siempre antes y ahora precisamente a que hagamos este camino del perdón que es un camino de curación y de paz porque de una manera u otra lo que uno busca en la vida o debería buscar en la vida es poder vivir con un poco de paz interior serenidad y un poco de claridad sobre lo que queremos hacer con nuestra vida en el futuro el perdón es humano dice o sea depende de nosotros y también es divino así dice perdonar es humano y es divino y es verdad es humano en lo que a nosotros toca en el trabajo este de dejar atrás y es divino porque la gracia del perdón nos libera también de muchos sentimientos incluso de pecados que nos mantienen atados en ese momento y nos quita paz amigos gracias ha sido una alegría este encuentro y si Dios nos permite nos encontraremos la próxima semana ¡Gracias słów! CEREMY ESCAPE ESCAPE SONMIT ESCAPE 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 Gracias.